Bienvenidos a este mes con el favor de Dios para orar unidos a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una oración para cada día, donde daremos alabanza a nuestro Señor por su sangre que derramó por mi pecador. Oraciones de perdón, protección, sellamiento, sanación, ofrecimiento y adoración. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a orar pidiendo nuestra sanación intergeneracional, sanando nuestro árbol genealógico. Por siete días. No todo efecto heredado es necesariamente malo, por ejemplo, un niño retardado mental tiene una capacidad de amar por encima del promedio, una capacidad de pecar por debajo del promedio. El amor y la misericordia de Dios pueden trabajar a través de los defectos, pues Él sabe que es lo mejor para nosotros a toda hora. Por ejemplo, una prostituta convertida posee una capacidad de entrega y de amor a Dios por encima del promedio. Una grande oportunidad de practicar la caridad. Se han practicado incontables actos de heroísmo y caridad hacia los que sufren de defectos heredados. Esta práctica de virtud, paciencia, fortaleza, caridad, compasión, glorifica a Dios y ocasiona gran recompensa para aquellos que practican estas virtudes. Las personas son incapacidades heredadas, a menudo son increíbles inspiraciones para otros. ¿Es necesariamente malo haber nacido débil en lugar de fuerte, pobre en lugar de rico? Los pobres, por ejemplo, se evitan tentaciones de una vida de lujo y a menudo de un consecuente libertinaje. No ames al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2.15.17 Letanías de liberación con la sangre de Cristo Responderemos, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias malignas generacionales de grupos o individuos espiritistas, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de prácticas de medicina alternativa mezclada con ocultismo, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales malignas de las filosofías ocultas, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de hechicería de cualquier tiempo y época, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales de paz, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales del culto a dioses orientales, egipcios, vivéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales del culto a dioses orientales, egipcios, vikingos, africanos, americanos, aztecas e incas, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales del culto a dioses orientales, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales del culto a dioses orientales, libéranos con tu culto a dioses orientales, libéranos con tu sangre poderosa. De todas las influencias generacionales del culto a dioses orientales, libéranos con tu culto a dioses orientales, libéranos con tu alma, libéranos con tu sangre poderosa. de y todo lo no mencionado generacionalmente que estén trabajando en contra de nuestra iglesia y la obra que Dios nos ha encomendado libéranos con tu sangre poderosa oh sangre poderosa que fuiste derramada copiosamente para la salvación del mundo cúbrenos con tu poder y defiéndenos con tu gloria Amén